las pruebas de la calle las pruebas de la calle la calle la calle la calle se va a intentar la calle hay un salto un salto un salto el salto ¿Qué es lo que te haces? ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! ¡Ay, pero ¿qué le pasó? ¡Vean! ¡Oh! ¡La sangre de Cristo! ¡Santo! ¿Y estaba perdido el santo? ¡Sí! ¡Ay, se prendió! ¡La sangre de Cristo! ¿Estaba perdido el santo? ¡Oh, my God! ¿Estaba perdido el santo? ¡No sé, mami! ¡Estoy viendo lo mismo que usted! ¡Yo lo vi que venía ahí! ¡Pero vean! ¡Se salió, ¿no? La ciudad de España La ciudad de España